Mi primer amor lo fue todo a la vez. Un pibón como ese, y con tanta pasta, no puede ser real. Se ha pasado los dos últimos años con la nariz metida en los libros. Perdonadme. ¿Vienes? ¿Vas a robarle el coche? Lo cojo prestado. Vamos. ¿Qué planes tienes para el futuro? No necesito mucho, solo una buena chica en casa. Hola. Y no cualquier chica. La chica. Enhorabuena por tu gran interpretación. No eres lo bastante bueno, David. Yo respeto a su hija, señor. Es maravillosa. He querido besarte desde cuarto. Ella nunca se habría comportado así. ¿Nunca te preocupó que ella no saliera a experimentar la vida? Es perfecto. Nunca había sentido esto por nadie. Me pareces alguien con muchos secretos. Aquello pasó hace mucho. ¿Has estado investigando su pasado? David no es un criminal. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Quieres a esa chica? Sí. Pues lucha por ella. Engañaste a mi familia, pero a mí no. Te lo advertí. Yo le quiero. No soy lo bastante bueno para ti, pero no voy a pasarme la vida demostrando que lo soy. ¡Kaiver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.